Te pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero Pero en cuatro formas de engañar mi corazón Dos años que pasaron sin robarte un beso, solo que un beso Y por esa boca no me importaste a la mano No puede ser que no he encontrado a toda la luz caldada Y en esa noche no dije nada No puede ser que no se duro meterte en tu mirada Cuando por dentro yo te he gritado Déjame robarte un beso que me llegas a hablar Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que siempre es mariposa, yo también sentí sus alas Déjame robar tu beso Que te enamoré Y tú no te vayas Carlos Vibras Carlos Vibras ¡Van a verlo! Y tú no te vayas ¡Van a verlo! ¡Van a verlo! Gracias.